Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro con Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. Los menores, cadetes y juveniles varones de Humboldt se consagraron campeones del Torneo Apertura 2015 de Azabal. Por la cuarta y última fecha del torneo, preparación, se enfrentaron al Club Hacha de Mar del Plata, resultando ganadores en todas las categorías. Por su parte, las mujeres de categoría menores y cadetas se enfrentaron ante el Club Punto Sur de Mar del Plata, resultando perdedoras. Sí, el sábado 28 se jugaron cuatro partidos en el Polideportivo Maipú. Los partidos de menores damas fue contra el Club Hacha de Mar del Plata y cadetes damas contra Punto Sur, en el cual fue derrota de Maipú en los dos partidos. De a poquito se va viendo un mejor desenvolvimiento. Además, en menores damas nos acompañó una chica, Guido Labardén, que nos va a acompañar en la Liga Oficial. Entonces, de a poquito el grupo se va armando y se va anotando el rodaje partido a partido. Y después hubo dos partidos de varones, de menores varones y cadetes varones, en el cual los dos equipos de Maipú salieron ganadores de los partidos y de esa forma fueron campeones del torneo de apertura. Era un torneo preparación. Todo partido te va dejando un análisis de cómo poder seguir trabajando, en qué cosas hay que reforzar, tanto lo físico como técnico-táctico. Pero siempre van viendo algunos aspectos en el cual se nota al equipo más fuerte y en aquel aspecto en el cual todavía, por ser el comienzo de año, falta algún engranaje más para seguir trabajando. Pero estos torneos siempre vienen bien para el arranque de la Oficial, que es a partir de después de Semana Santa. Terminó el torneo de apertura. Ayer se hizo el Fistur. Y bueno, muy contentos por el desenvolvimiento de esas cuatro categorías. Sí, el domingo 29 se llevó a cabo en las instalaciones del Club Once Unidos de Mar del Plata el último partido de categorías juveniles, donde la Escuela Municipal de Deportes se enfrentó con Once Unidos B. Y fue victoria 38 a 22, con un buen rendimiento de los chicos, más allá de que habíamos sido un poquito apretados con la cantidad de jugadores, porque tenían algunos compromisos. Y aún así, lo resolvieron muy bien. Este resultado permitió que los chicos obtengan el torneo apertura. Terminaron primeros, al igual que los menores y los cadetes. Y bueno, ahora con todas las expectativas para lo que va a ser el comienzo del oficial, donde vamos a tener las cinco categorías de varones, menores, cadetes, juveniles, junior, y se suman los infantiles este año, o sea, los chicos nacidos en el año 2003-2004. Y en el caso de las chicas, con la participación de tres equipos, infantiles, menores y cadetes. Así que Maipú va a estar teniendo en el próximo torneo ocho equipos, y se suman tres equipos más de Guido Labardén, que representan a Maipú B. Así que vamos a tener este año tiras largas, con 11 equipos en total. Cosa que nos pone contentos, porque eso demuestra que hay muchos chicos practicando el deporte. Sin dudas que este comienzo ayuda y mucho. Como decía Gastón, hay muchas cosas para corregir todavía. Esto recién está comenzando, pero nos abre un panorama muy alentador, con vistas a todos los torneos nacionales que vamos a tener durante el año. En mayo ya arrancamos con las chicas, las menores, en San Juan. Así que viene bárbaro como para acumular partidos e ir buscando un nivel como para afrontar esos torneos nacionales de la mejor manera. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Los niños de categoría 2007-2008 entrenan en el Polideportivo Municipal los martes y jueves de 10, 30, 11 y 30, junto al profesor Juan Manuel Ferrer. La inscripción en la Escuela Municipal de Deportes se encuentra abierta todo el año, por lo que todos aquellos niños que deseen sumarse a los entrenamientos pueden hacerlo. Entre los requisitos necesarios para inscribirse se encuentran que los futuros alumnos se acerquen con la fotocopia de documento y allí se entrega una planilla de salud a completar por el médico. Bien, sí. El sábado se desarrolló el primer encuentro de escuelitas de fútbol regional en la cual participaron diversos equipos de la localidad de Maipú y diversos equipos de escuelitas de la zona. En sí, las categorías que participaron se agruparon en tres grupos. El primer grupo, categoría 2003 y 2004, el segundo, 2005-2006 y el tercero, 2007-2008. Bueno, la verdad, espectacular. En sí, en Maipú se hace solamente un encuentro por ende, y a principio de año, por ende solamente una vez ellos participan podríamos decir de local. Así que esa experiencia para ellos es linda y les gusta hacerlo porque vienen la familia y los pueden ver su papá, mamá, abuelo, lo que sea. Diferente es cuando viajan, que por ahí juegan sin ningún familiar presente. Los chicos que hoy están entrenando son categoría 2007 y 2008, aproximadamente primer y segundo grado. Ellos vienen martes y jueves, diez y media de la mañana a once y media. Grupos por la tarde yo no tengo, pero sí tiene el profesor Mariano Descalchi. Las categorías son 2003 y 2004. Las actividades que realizan dependen de las categorías. Por ejemplo, las categorías más chicas, estamos hablando de 2007-2008, hacen muchas actividades de técnica en los que trabajan mucho el uno contra uno, dos contra dos, donde los chicos están mucho tiempo en contacto con la pelota, que es lo que más deberían aprender en esas edades. Después varía cuando son más grandes, 2005-2006, 2003-2004, ya hacen muchos más trabajos de tipo táctico, de orden en la cancha y demás. La inscripción en la escuela municipal está abierta todo el año, así que si se quieren sumar más chicos pueden hacerlo en cualquier momento. Si lo hacen en este momento del año, al principio es muchísimo mejor por el ordenamiento, pero sí pueden anotarse en cualquier época del año. Solamente deberían de venir los días de entrenamiento, con fotocopia de documento, se les entrega una libreta de salud y con ello ya pueden estar inscriptos. Sí, 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 los viajes están previstos todo el año. Todas las escuelitas se organizan por fecha, cosa de que ninguna escuelita se superponga la fecha de ninguna, entonces todo el año se van desarrollando, salvo el parate de vacaciones de invierno, se van desarrollando encuentros en toda la región. Por ende, todos los chicos tienen la posibilidad de ir viajando. Se va eligiendo qué categoría viaja en cada encuentro, pero más o menos todas las categorías tienen la misma cantidad de viajes durante todo el año de entrenamiento. Bien, aproximadamente se maneja en lo que es mis categorías alrededor de 40 alumnos, lo que es 2005-2006 son alrededor de 20 y otros 20 en lo que es 2007-2008. 2007-2008 es martes y jueves 10 y media, 11 y media, para acercarse, para anotarlos, lo que es primero y segundo grado. Y 2005-2006 también a la mañana, lunes y miércoles, mismo horario, de 10 y media a 11 y media, se acercan lo que es tercer y cuarto grado, se acercan y ya pueden ir comenzando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria, cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata, de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. El sábado 28 se dio inicio al tradicional ciclo musical que organiza la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú. En esta oportunidad, la cita fue en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, donde se presentó oficialmente la propuesta cultural que se presentará en el curso del año 2015. El encargado de inaugurar el exitoso ciclo fue Facundo Picone, guitarrista y compositor oriundo de la ciudad de Chascomús, quien deleitó a todos los presentes con sus versos canteros y su notable calidad instrumental. Sos el aula que se mece, allá atrás de la lomada, por el trébol perfumada, al que aspira lo adormece, vos sos el pastito que crece a orillas del mar su arrocho y sos la traba que el criollo suele ponerle a papá, charquecito sin igual y un mismo trago de apoyo. Sos la calandria que canta, cerquita de los rastrojos que hace lagrimear los ojos cuando su trino levanta, vos sos la matrita pampa que tengo pa' las carreras y sos la dura solteras de mi revén que plateado, sos pavilo en mi bocao que traigo de campo a juegue. Sos la sabrosa picana que se saca una enfermera, sos un corrión de miel cimera y el churrasco de mañana, sos la flor que se enganana al dorar las nubecitas y sos las gauchas bombitas de mis riendas de domar, sos cabresto en mi bozal y un montón de margaritas. Vos sos mi lazo chileno que saco de vez en cuando rodajas que van cantando por acor pasar al freno, sos la de mirar sereno que no sufre decepciones, que cautiva corazones con su mirar altanero. Y cual si fueran chesqueros tus ojos prenden pasiones. Don Celedonio Escalada Don Celedonio Escalada vuela rumbo a San Lorenzo, escuela y loja su tropa, polvareda en el viento, cincuenta y dos de a caballo, seis artilleros. Latinoamérica va junto a nuestro perdón, sé que no van a fallar porque si no, ay si no, Don José los emblandea y ordena al centro. Pelillando sin hablar, su montaura apretó, Petrolón vino a Manuel, hicieron chunta los dos, en el centro haciendo punta en el trevento. Solo un cañón de juguete, facas, chuzas, naranjeros, que ni sus hiles tenían de bota en postro y en perro, milicianos rosalinos a puro pecho. Viva la revolución, Celedonio vino, los aviones del Paraná recién allí se frenó, codo a codo nuestros criollos y granaderos, a volteo a Don José, chava y borría, murió. No me le aflojes cabral, porque si no, ay si no, y fue por el año trece, un tres de febrero. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.